El argentino Santiago Solari tomó el martes las riendas del Real Madrid. El director técnico interino, que fue designado tras la destitución de Julen Lopetegui, dirigió su primer entrenamiento a pocas horas del duelo del miércoles por Copa del Rey contra el modesto Melilla. La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cofones. Esa es la idea que tenemos. Solari se desempeñaba como entrenador del Real Madrid-Castilla, el filial blanco, y podrá mantenerse como provisional del primer equipo por un máximo de 14 días, según el reglamento de la Federación Española de Fútbol. Luego de ello, el club presidido por Florentino Pérez deberá nombrar a un entrenador definitivo. Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión, con más razón, va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo importante es lo que hacemos cada día y la ilusión que le ponemos a cada día. El argentino está siguiendo los pasos de Zinedine Zidane, que también fue técnico del filial, pero rechaza cualquier comparación. El miércoles tendrá su debut en un partido de trámite que las circunstancias han convertido en todo un examen. Gracias por ver el video.